Ya regresamos, son las 9 de la mañana con 14 minutos, es el tiempo del centro del país. Ahora nos vamos con los colores del mundo. Laura Pérez Cisneros nos preparó lo siguiente. Laurita, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, querido Jaime. Muy buenos días y saludos a todos. Bueno, pues este sábado son colores reales. Vamos a hablar de dos casas reales. Y donde suceden cosas como que muy contrastantes. Por una parte, pues una infanta llega justamente este sábado al medio siglo de vida, pero no en un entorno tan fácil. Es Cristina de Borbón. Y por otro lado, en Estocolmo, hoy es pura felicidad porque llega una nueva princesa, la princesa Sofía. Y vamos a recorrer un poco la vida de estas dos mujeres. Bueno, pues la infanta Cristina de Borbón cumple este sábado 50 años. Ella vive ya desde hace tiempo en Ginebra con su familia. Y ¿se podrán imaginar cómo será su cumple? ¿Podrán imaginarse cómo será la llamada de Felipe VI, su hermano? Hola Cristina, buenos días. Oye, perdón que te quité el ducado, pero de todas maneras feliz cumple. Ya sabes que yo te quiero, bla, bla, bla. Es difícil, ¿no? Que ahora, si lo vemos por un lado positivo, pues a lo mejor es un nuevo inicio en otra etapa de su vida que Cristina de Borbón comienza con estos primeros 50 años de vida. Ya se sabe que el ducado se le quitó hace unas horas, que lo hizo oficial el rey Felipe VI. Más sin embargo, también se sabe que ella misma fue la que renunció al ducado como duquesa de Palma de Mallorca, al mismo que tenía su esposo Iñaki Urdangarim, al que a él sí se lo quitaron hace ya mucho tiempo. Ahora, lo único que queda es lo que sí ella tiene la decisión total, Cristina de Borbón, es el de renunciar a su cargo dinástico, digamos, como lo es ella como infanta de España. Esta solamente es una decisión suya, a pesar de que, fíjense, hace un año el todavía rey Juan Carlos I, hoy rey emérito, le pidió a su hija que renunciara a estos cargos y ella dijo, no papá, no lo voy a hacer. Ella ahorita pues tiene pendiente todavía este caso no, donde ella está acusada y podría presentar cargos por fraude fiscal. Ella y sus abogados, lógicamente, alegan que ella es inocente de todo esto, pero el esposo sí no creo que se vaya a salvar de esta situación. Pero bueno, de todas maneras, feliz cumpleaños, Cristina de Borbón. Ahora vamos al cuento de hadas, eso es más padre. Vamos a Estocolmo, en donde en una media hora habrá nuevos príncipes de Suecia. Bueno, más bien habrá la princesa Sofía de Suecia. La boda va a realizarse en la Capilla Real. Después de la boda, los novios harán un recorrido por las calles para saludar a toda la gente que va a estar esperándolos. Aquí pues las preguntas son, ¿quién va a ser el que va a diseñar el vestido de Sofía, que se cree que es una diseñadora sueca? ¿Qué corona o qué tiara va a usar Sofía de los tesoros reales? Y eso va a tener mucho significado en el saber qué tipo de corona va a usar, de quién llegó a usar esta corona, si la reina Silvia, la futura reina Victoria, la otra cuñada, la princesa Magdalena. Bueno, ya veremos todos estos detalles, los sabremos en cosa de media hora, que usted ya podrá estar viendo la boda de los nuevos príncipes Carlos Felipe y de Sofía Gelbis. Después de que terminen este recorrido, se va a hacer una salva de 21 cañonazos en honor a los nuevos esposos y bueno, ya después ya viene la fiesta. Y se sabe que van a bailar el vals de Sofía, que es un vals en el que la letra de esta canción tan romántica dice, Amada, el año difícil ha pasado, Amada, ha superado la prueba, así que pues este sábado tenemos una nueva princesa que es Sofía de Suecia y por otro lado, Cristina de Borbón, que está celebrando sus 50 años en Ginebra, pero no tan contenta, pero bueno, sí, un poco más libre ya de todo este asunto. Y son las historias que se viven en las casas reales, que tengan un estupendo sábado, muy buenos días. Orale, ¿qué estamos viendo? Gracias a Laurita Pérez Cisnenos, pero ya está aquí mi compañera Patti Ornel, la socia directora de CRP, ya.